Bueno, ustedes, descuento que todos tienen un doble monitor en donde están viendo la presentación, ¿verdad? Que va a ir guiando la clase, la conversación, ¿sí? Si alguna no lo tuviera, me lo hace saber para no apoyarme tanto en la diapositiva y explicarles un poquito mejor de lo que estamos hablando. Este PowerPoint, esta presentación, la voy a compartir después para que ustedes puedan verla, estudiar. Si Patricia Sopeto en el futuro pretende tomar algún tipo de evaluación, será sobre lo que diga la presentación, así que descuenten que les va a ir bien. Para arrancar como debemos arrancar, me presento, aunque muchos de ustedes ya me conocen, yo soy Hugo Marquetti, trabajo en la Dirección de Servicios Informáticos de Rectorado. Mi oficina, a lo largo de 20 años, se ha dedicado principalmente a desarrollar aplicaciones informáticas tendientes a mejorar la gestión administrativa, ¿sí? Y no solamente de la Secretaría Administrativa, sino, como han estado viendo hasta la clase pasada, también de Secretaría Académica y también de ASUTEM. Ahí en la presentación ven algunos de los productos que hemos desarrollado en la oficina. Hoy comenzaríamos un ciclo de tres clases, en donde Patricia me pidió que en la primera clase hiciéramos hincapié en lo que es el módulo de seguimiento de expedientes, ¿sí? En la segunda clase haríamos hincapié en lo que es la gestión de recursos humanos y en la última, la gestión administrativa, contable, financiera. Estas tres clases, como ven, forman parte de lo que es CISADMIC. Yo diría que son las tres columnas principales que soportan o que apoyan a lo que es CISADMIC. Me gustaría, antes que nada, saber si en el auditorio o en las facultades, en qué oficinas trabajan y si ustedes ven que les va a servir esta conversación, además del marco de la tecnicatura, en la labor diaria. Sé que en La Rioja tenemos a Ricardo del área de sistemas, así que lo ve tangencialmente al tema. Yo voy a anotar, más que nada para conocer con quién estoy hablando, de la regional Santa Fe, recién hablaba con... ¿Paula es tu nombre? No, yo soy Cecilia. Cecilia. Cecilia y Florencia. Cecilia, ¿de qué oficinas son? Las dos trabajamos en la oficina de posgrado y además yo trabajo en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Florencia en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Bien, perfecto. La Facultad de Nau Tuerto, recién escuché una voz conocida. Mi nombre es Mariela, yo estoy en la parte de patrimonio y también colaboración en tesorería. Después está Silvina, que está en la parte de compra y colaboración en tesorería. Claudia en el área de recursos humanos. Fernanda en mesa de entrada y ayuda también a alumnado. Claudia en alumnado. Y Tamara en alumnado. Perfecto, bueno, tenemos de todo un poco envenado. La Plata, ¿veo a alguien? No, está el auditorio vacío. Bien, resistencia. Sí, disculpe, acá en la Plata, sí, estamos. Sí, ajá. Ah, no lo veo, ah, bien. Bueno, están enfocando, pero decime de qué área hay personal en la Plata. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es Silvina y Gladys, que trabajan en parte de BDL, en el departamento de GNS y demás. Y yo, que solo tiene la parte de BDL. Perfecto, muy bien. Resistencia. Buenas, Valeria, del departamento de alumnado. Diego, departamento de radio. Perfecto, muy bien. Reconquista. Hola, Silvia, trabajo en el área de idiomas y a veces hago informes generales por la mañana en la universidad y los emplazos en los Uten de Gado Trash. Perfecto. Y me queda Paraná, ¿puede ser? Regional Paraná. Sí, Hugo. Vos conocida, sí. Sí, Fabián. Fabián, del área de recursos humanos. No, ex área de recursos humanos, ahora estamos en un centro experimental en el túnel. Perfecto, muy bien. Después está Damián de administración. César de posgrado. Y después Mauricio y Enrique de mantenimiento y servicios. Perfecto. Y me quedaría San Francisco. Hola, profe. ¿Qué tal? Acá somos Natalia, que es de alumnos. ¿Elisa somos? María Elisa. María Elisa, de biblioteca. Eugenia, de mesa de entrada. Damián, de TIC. Angélica, de recursos humanos. Y Carolina, de canato. Perfecto. Muy bien. Creo que estamos... Sí, tenemos todos. Bien. Bueno, esto principalmente les atañe el tema de hoy a la gente de mesa de entrada, principalmente. Pero también al resto de personal que trabaja en oficinas administrativas, ya que el módulo de seguimiento de expedientes, mal llamado de mesa de entradas, justamente intenta mantener el seguimiento de todos los expedientes. Vamos a arrancar diciendo... El módulo de seguimiento de expedientes, como ven, arranca en su primera versión en el año 2000, más o menos. Es decir, hace ya casi 20 años que desde el rectorado estamos ofreciendo alguna especie de herramienta que nos permita monitorear los papeles. Porque en aquel momento, hace casi 20 años atrás, cuando uno hablaba de expedientes, solamente podía relacionarlo con expedientes papeles. ¿Sí? Era algún tipo de documento impreso que una oficina emitía y que principalmente tarde y temprano iba a parar a la mesa de entradas. Luego circularizaba por dentro de la facultad o del rectorado. ¿Por qué digo principalmente en soporte de papel? Porque a medida que nos vamos acercando a la época actual, hoy hablar de un expediente, la gente de alumnos, la gente de títulos que en las facultades hay, tiene muy reciente esta idea que el Ministerio de Educación ya hoy está permitiendo hacer trámites digitales para la aceptación de títulos. Entonces, lo estoy tirando como ejemplo, lo que quiero decir es que en la época actual ya comienza a escucharse el concepto de expedientes digitales o trámites digitales. Cuando nace la idea, hace casi 20 años, un expediente era una cartulina de color amarilla con el escudo nacional arriba y fojas que conformaban el expediente. Hoy ese concepto ya está cambiando y estoy seguro que en algunos años más la cartulina amarilla con el escudo nacional va a desaparecer. En aquel momento, ustedes recuerdan y la gente más antigua en la facultad, la herramienta única que había para dejar asentado y registrado los expedientes que entraban por mesa de entradas eran unos libros enormes donde se foliaban, se validaban, se homologaban y la persona a mano debía completar cada uno de los documentos que entraban en orden cronológico, cada uno de los documentos que salían también en orden cronológico. Es decir, la tecnología disponible en aquel momento era una lapicera y un bloc o un cuaderno enorme. No estoy criticando lo que hacíamos hace 20 años porque la tecnología disponible, los recursos disponibles eran esos. Sí es criticable esa herramienta si la seguiéramos usando hoy, que hoy tenemos otra tecnología disponible y de alguna manera el entorno nos obliga a adoptar esas tecnologías. El objetivo inicial fue identificar a los expedientes, es decir, etiquetarlos, nominarlos, darles un nombre común a cualquiera de las facultades, de manera que si ese expediente iba a circular por más de una facultad, el universo de usuarios o los actores de ese expediente supieran dónde había nacido y por dónde estuvo circulando. Otro de los objetivos o las ideas iniciales es que esta herramienta debía integrarse con sistemas administrativos ya existentes. Entonces, a esa altura, los dos sistemas principales administrativos eran y son, si se administran y si se sacaban. Era una de las premisas. Otra de las líneas que se nos bajó al grupo de desarrollo es que estuviera de acuerdo a las normas del manejo de expedientes públicos. Ahí estoy nombrando en la presentación cuáles eran o en base a cuáles nosotros empezamos el trabajo. Una vez que hubo una prueba y a medida que esto se fue utilizando en facultades, nacen algunos avales, como es la homologación, esto casi siete años después de vida, la homologación a través de una resolución del rectorado, que de alguna manera sugiere, en aquel momento sugería la implementación, hoy ya la obligación es otra. En aquel momento la resolución habla de sugerir. Y digo en este momento es otra la obligación porque en el año 2011, luego que CIGEN nos visitara y los visitara seguramente, llega a la conclusión que nuestro sistema de manejo de expedientes no era del todo óptimo e hizo obligatoria la utilización de este módulo. Podríamos comenzar la charla explicando qué es un expediente. En aquel momento hablábamos de un expediente como un documento, cualquiera sea su tenor, cualquiera sea su tenor, que nace en una oficina y se mueve, una oficina interna de la facultad y se mueve por dentro de las oficinas, como primer concepto. El segundo concepto es un documento que nace en el exterior e ingresa a la facultad y probablemente muera en la facultad o quede archivado. Y como tercer concepto, es un expediente que nace dentro de la facultad y sale a la comunidad, a la sociedad. Cualquiera de estos ejemplos es considerado un expediente. Y no estoy haciendo referencia al volumen del expediente ni a la cantidad de fojas que debe tener esa famosa carpeta amarilla con el escudo nacional, sino que un expediente puede ser una simple nota desde la oficina de TIC a la oficina de recursos humanos solicitando un día de franco o un día de ausente con aviso. Es decir, en un extremo podría ser eso, considerado un expediente. Es más, en este ejemplo que estoy dando, ni siquiera hay contestación de la oficina de recursos humanos. A ver, en el ejemplo que estoy dando podría haber una contestación también por una nota diciendo has consumido tus ausentes con aviso del mes, se rechaza el pedido. Pero imaginando que es un expediente de una sola foja, ya eso mismo, ese mismo ejemplo merece estar registrado en el sistema. Es decir, estoy dando un ejemplo de lo sencillo y lo poco voluminoso que podría ser un expediente. En el otro extremo podría estar un expediente de compras. Se me ocurre como uno de los expedientes más grandes en cuanto a cantidad de fojas y más extenso en la cantidad de tiempo que puede involucrar. Me pareció escuchar que en alguna facultad hay algún representante de compras desde que una oficina pide, por ejemplo, una computadora, pasando por el pedido de ofertas, el análisis de ofertas, la adjudicación, bueno, facturas, pagos, imputaciones. Son meses, ¿sí? Y eso va acumulando fojas, va acumulando tomos. Cualquiera de los dos ejemplos, esto, desde un extremo muy sencillo, son extremos muy complicados, muy voluminosos, son considerados expedientes y merecen la pena ser registrados por dentro del sistema. Por favor, si ustedes van teniendo algo para aportar o alguna duda, me interrumpen y lo vamos conversando en el momento, sin esperar a que termine la charla. En aquel momento nos planteábamos estrategias para convencer principalmente a la gente de mesa de entrada, ¿sí? Porque inicialmente el proyecto iba a atacar a la labor que hacía la gente de mesa de entrada y que de alguna u otra manera estaba cómoda y sabía hacer muy bien su trabajo con la tecnología disponible en aquel momento, que era una lapicera y un libro matriz, creo que le llamaban así. No es una crítica lo que estoy comentando, es una descripción de la realidad. En ese momento, las oficinas de mesa de entrada sintieron que el sistema venía a sacarles de trabajo, que de alguna manera por tanto tiempo habían sabido desarrollar, en muchas facultades habían dado vueltas a idea y tenían planillas Excel, tenían algún que otro desarrollo local en Access, otras facultades eran un poco más modestas, tenían un cuadernito Gloria, o le vamos a cambiar la... no Gloria, Rivadavia. Y en otras facultades hasta llegamos al extremo de que decían, no, no necesito nada porque yo me acuerdo de todo lo que va entrando y saliendo. Es la tecnología disponible del momento. Tecnología disponible y recursos disponibles, ¿sí? Estoy hablando principalmente del personal humano, el recurso humano. Bueno, tuvimos que empezar a comentar que no era que queríamos sacarle trabajo, sino que queríamos reconvertir el trabajo y calificar la oficina de mesa de entradas, como primera instancia, y como segunda instancia empezar a descentralizar las tareas de carga, ¿sí? Porque en un escenario antiguo o anterior, la mesa de entradas era la única responsable de registrar, en un único registro, todo lo que entraba y salía de la facultad. Y muchas veces, si se quería dejar asentado, por ejemplo, de la oficina del decano, o la oficina del secretario administrativo, querían que quedara registrado, también hacían intervenir a la mesa de entradas para que en el cuaderno quedara asentado. Justamente, otro de los objetivos era descentralizar el punto de carga. Las ventajas del sistema anterior, nosotros le decíamos a los cargados de mesa de entradas, a los secretarios administrativos de aquella época, por supuesto que tiene ventajas, es el sigamos así, el no cambiar, el mantenernos cómodos y calentitos en los que venimos haciendo hace muchos años, es decir, cambiar eso es una desventaja, ¿sí? Hay nuevos desafíos, hay necesidad de recursos, hay necesidad de capacitación. La segunda ventaja es que la registración manual hasta ese momento era aceptada por todas las facultades. Ninguna de las facultades decía, lo que estoy haciendo está mal. Algunos decían, es insuficiente, pero que estuviera mal no. Es más, sacaban decretos y resoluciones y normas que avalaban el trabajo de registración manual. Por supuesto que era más sencillo y económico ni hablar. Tener una lapicera y un cuaderno en un único lugar es mucho más sencillo y económico. Y con este último punto es donde nos peleábamos siempre porque mantener el servicio de mesa de entrada antes era, si tenía tinta la lapicera y si el cuaderno tenía hojas y la persona había ido a trabajar, el servicio estaba funcionando. En un escenario actual, ya dependemos de la gente de TIC, que la red ande, que los monitores enciendan, que haya red, que digamos, se complejizó la continuidad del servicio. Pero justamente las desventajas de un método manual las planteábamos en el término que es poco eficiente. Si solamente queríamos mantener en conocimiento lo que entraba y salía de la facultad, sí, la mesa de entrada es suficiente. Pero cuando le queríamos añadir, conocer por qué oficina interna de la facultad está el expediente, si es que circularizaba por más una oficina, en un método manual era imposible de implementar. Imaginen un cuadernito que vaya por diferentes oficinas anotando o muchos cuadernitos que cada oficina registrara cuando entró y salió, la consulta de todo eso, la consolidación de todo eso era casi imposible. Es decir, es poco eficiente. Ni hablar de buscar, de realizar una búsqueda de una documentación de aquella época. O sea, más o menos tenía que tener en noción de que por qué fecha entró y ahí entraba a revisar mes completo, con registros 25, 50 registros por día. Exactamente, Fabián. Muy buena la acotación. Era imposible conocer esa consolidación de datos, ¿sí? Porque cuando hay muchas manos y muchos responsables registrando el mismo dato, a la larga no coincide, como norma general, ¿no? Puede haber excepciones donde si somos todos prolijos y estamos integrados y demás, podríamos hacer que coincida, pero a la larga eso difiere. Bueno, todo eso hizo que no quedara otra, que nos convocaran para desarrollar alguna solución informática, que es lo que nosotros sabemos hacer. Y que para mi gusto es lo más fácil. Mi tarea o la tarea de desarrollo de un sistema es lo más fácil. Lo más difícil de esta idea es lo que les está tocando a ustedes desde hace un tiempo, que es implementarlo, usarlo, ¿sí? De alguna manera, cuando pensamos en esto, sabíamos que lo más sencillo, no porque sea fácil desarrollar una tarea, sino en comparación con el esfuerzo, el tiempo que debe dedicarle cada uno de los grupos de sistemas, de los grupos de mesa de entrada, los grupos de soporte del proyecto, es mucho mayor. Acá les nombro algunos de los objetivos que perseguíamos o que de alguna manera las autoridades de turno nos pusieron como premisas. El primero era registrar e identificar documentos. Registrar era volcados en un sistema y que quedaran identificados de una manera única. Hoy, yo creo que está conocido en todas las facultades, hay una carátula que se imprime o una etiqueta autoadhesiva que se adhiere al expediente de manera de decirle al resto del universo de usuarios, esto que yo te estoy enviando está formando parte del registro de seguimiento de expediente. Por favor, haz el esfuerzo de continuar con las tareas que siguen. Monitorear los movimientos, justamente es esto, lo que les decía hace un rato. Me interesa si los expedientes habían nacido en la comunidad exterior, en la municipalidad, en el ministerio o en una empresa. Si ingresa a la facultad, había que asentarlo. Y no importa si el expediente nace adentro y va hacia afuera, hay que seguir asentando esos movimientos. Estandarizar tareas involucradas en los procesos de envío y recepción. Eso también, digamos, indirectamente apuntábamos a que cualquier oficina de todas las facultades hiciera el mismo procedimiento, siguiera el mismo proceso para que quede registrado. Por otro lado, ¿quién envía? ¿A qué hora lo envía? ¿Qué día lo envía? Y por el otro lado, ¿quién lo recibe? ¿A qué hora y qué día? A eso si le agregamos que cada uno de estos responsables tiene la opción de agregarle algún comentario, algún resumen, algún extracto de su tarea, eso va haciendo fuerte el movimiento. ¿Sí? Y estándar. Descentralizar las búsquedas es lo que recién escuchamos de la regional Paraná, a través de Fabián. Justamente, hoy las búsquedas por dentro del sistema no solamente las podríamos hacer sabiendo que inició en tal fecha, como el ejemplo que ponía Fabián. se puede buscar por fecha, por responsable, por origen, buscando en el extracto, en el extracto de origen o en el extracto o en la foja que cada uno de los que intervino en el expediente fue volcando en el sistema. ¿Sí? Por trámites, hay una especie de clasificación estándar, que usamos todas las facultades para darle sentido, darle una clasificación. Brindar información estadística. Esto que en algunas facultades ya se está utilizando y es conocer los tiempos. Por ejemplo, que un expediente o un determinado trámite está en una determinada oficina. ¿Sí? Y esto, si se quiere, no es a modo de control de las personas, sino puede ser usado para ver si hace falta más recursos en esa oficina. En alguna determinada época del mes, en una determinada época del año, algún tipo de trámite satura o complica la labor diaria de una oficina. Bueno, a través del sistema de seguimiento de expediente podemos ofrecer esas estadísticas. ¿Cómo viene en otros meses y cómo está actual la situación en determinado tipo de trámite? Integrar el módulo a otras soluciones. Hace un rato hacía referencia. Y la gente de Administración, Recursos Humanos, de las facultades, esto lo sabe. Hoy hay un vínculo entre trámites estandarizados y los módulos de recursos humanos, patrimonio, compras, ejecución, presupuesto, remitos. Bueno, está integrado con la labor puntual de cada oficina. Porque, a ver, un comentario. Si se quiere este módulo de seguimiento de expediente, es muy sencillo. No tiene otro objetivo que decir. No me importa lo que estás mandando, aunque sí hay un texto para aclararlo, pero a lo que hace importancia es quién lo envía, en qué fecha y en qué hora, quién lo recibe, en qué fecha y en qué hora. Y eso es común a todas las oficinas. Quién lo envía, no importa qué. Quién lo recibe, cuándo, no importa qué. El que sí importa qué es a la oficina de gestión. A ver si me explico. El módulo de tesorería. Tiene tareas muy particulares de tesorería que solamente hace la gente de tesorería. El módulo de títulos. Bueno, títulos no de facultad, no. El módulo de alumnos. Son tareas puntuales que no hace otra oficina más que el módulo de alumnos. Este módulo, el módulo de seguimiento de expediente, lo hacen todas las oficinas. Yo les apuesto a que cada uno de ustedes, parte del día, se convierte en una mesita de entradas y salidas de su propia oficina. Porque es la que está recibiendo papeles, está estudiando a quién se lo entrega. Y posteriormente, después de gestionarlo, de resolverlo, dedica una porción de tiempo a enviarlo o transferirlo a otras oficinas. Es decir que, yo apuesto a que casi todos los que estamos presentes, dedican gran parte de su día en recibir expedientes y devolver expedientes resueltos o no. Pero bueno, a la oficina que pudiera resolverlo. Es justamente esto de descentralizar las tareas. Comparemos con lo que pasaba hace 20 años atrás. La mesa de entradas y salidas era la única responsable de registrar expedientes o movimientos de expedientes. Hoy no. Hoy esa tarea está descentralizada en cada una de esas oficinas. Así que, hace un rato cuando empecé la conversación, decía, esta charla está puntualmente dirigida a lo que mal llamamos mesa de entradas. A medida que nos vamos enterando de qué se trata el módulo, vemos que todos estamos involucrados. Todos los días emitimos documentos y recibimos documentos. Reducir el consumo de insumos. Está en discusión eso. En aquel momento cuando nos plantearon, apuntaban a que la solución sea un poco más económica. Yo siempre sostuve que lo más económico es un libro con una lapicera y una persona que atiende la mesa de entradas. De todas maneras, cuando hablamos de tinta, papel, es una fase de implementación plena. Cuando la UTN tenga todas las facultades y todas las oficinas sistematizadas, ahí sí podríamos empezar en un ambiente altamente digitalizado en donde los papeles no sean fotocopiados para enviarlos a un destino y no sean triplicados para que me firme un recibido y yo me quedo con otro, sino que todo eso se haga a través de escanear el original, probablemente, y guardarlo en la base de datos de manera que todo el mundo después pueda consultar un original escaneado. Para ser sinceros, todavía no hemos llegado en una implementación plena a eso. Ojalá en algún momento podamos llegar. Optimizar los espacios físicos. Esto ni comentarlo, ¿no? Ir guardando original, duplicado, triplicado. Nos pasó en la mesa de entradas del rectorado. En este momento, la gente de mesa de entradas del rectorado está digitalizando todo lo que entra a su oficina. Y se está deshaciendo de los papeles. Es verdad, los está depositando en una empresa que nosotros tenemos contratado Archivaire para que maneje cajas. No es que los está rompiendo, pero hoy ya no depende del original papel para una consulta a pedido de que se muestre el original, sino que hoy está mostrando la imagen. Mejorar la imagen de Utene. Ustedes me dicen, ¿cómo? Bueno, que desde la facultad salga un expediente con una carátula, con un código de barras, que el responsable que lo recibe desde otro organismo lea que estamos utilizando un sistema de seguimiento integrado en la facultad y en toda la universidad, agrega valor. Además de serlo, hay que parecerlo. Y justamente esa etiqueta o esa carátula lo que le está diciendo a la comunidad es que estamos ordenados o estamos en proceso de ordenarnos. Y si se me permite, al último, si bien no es un objetivo original, fue un objetivo cuando nos visitó CIGEN y nos dijo, hay que usarlo. CIGEN a través de UAY, la Unidad de Auditoría Interna, y CIGEN es la Sindicatura General de la Nación. Son organismos de control, para los que no conocen, que en el rectorado tenemos la suerte de que nos visiten anualmente y nos hagan sugerencias sobre cuestiones administrativas. La estrategia de implementación de esta solución de seguimiento de expedientes, originalmente se separó en tres momentos, en tres etapas. La fase uno, llamamos fase uno, a la puesta en marcha del módulo solamente en las mesas de entrada de cada facultad. Estas tres fases que se propusieron, fue a partir de la visita y la sugerencia de CIGEN, de manera de descomprimir el cumplimiento en un año y medio, dos, creo que fue, sí, fueron dos años al comienzo del compromiso que UTN, a partir de que iniciaba el plan de implementación, tenía dos años para cumplir con estas tres fases. Y ellos, de alguna manera, iban a ir monitoreando el cumplimiento facultad por facultad. A lo mejor ustedes no lo saben, pero desde UAY han ido controlando eso en los últimos años. En esta primera fase, la obligación es que estuviera funcionando al menos en la mesa de entrada de cada facultad. En la segunda fase, la idea es que este módulo estuviera implementado en todas las oficinas internas. Cuando digo todas, digo las más importantes, porque el nivel de implementación es, de alguna manera, configurable o elegible o seleccionable a lo que las autoridades locales necesitan. No necesitamos que el trámite quede registrado a nivel de una división, de un departamento, de una dirección, digamos, de una división de una categoría 8, por ahí hace falta que esté a nivel de dirección, de acuerdo a los recursos que uno tiene. En las facultades más grandes podemos, por ahí, darnos el lujo de cargar un trámite que quede registrado, que lo terminó resolviendo un jefe de división. En las facultades más chiquitas, eso no lo podríamos hacer justamente por falta de recursos humanos. Y en la fase 3 se comprometió a que, una vez que todas las facultades estuvieran implementado el módulo, poder interconectar las mesas de entrada de manera de conocer si desde una regional se solicita un título de un alumno, poder saber en el rectorado en qué oficina está, o si está en el ministerio, o si se rebota por alguna cuestión burocrática del trámite, conocer los momentos, ¿sí? Es decir, ahí empezamos a intentar responder preguntas sobre expedientes interdependencias, que involucran más de una dependencia. Bueno, ¿qué nos informa del sistema? De alguna manera, lo hemos estado conversando hasta recién, principalmente hago hincapié en conocer quién emitió, en qué momento, y cuáles son todos los actores que han intervenido en ese trámite, ¿sí? Y de qué manera han intervenido, en qué foja hicieron su intervención. Los trámites o los expedientes podríamos, si quieren, normalizarlos o estandarizarlos, tienen operaciones muy sencillas que, por lo general, todo inicia con una solicitud, ¿sí? El inicio de un trámite es una solicitud de algo, los actores que se involucran en la gestión pueden resolverlo, pueden rechazar a esa solicitud, pueden ir agregándole información y contenido, y todos los trámites tienen un final que está resuelto y archivado o transferido a otra oficina. Si yo lo pude resolver en mi oficina, el estado ideal de un trámite resuelto es que estuviera archivado, ¿sí? De manera que el resto de los actores, al consultarlo, sepa que ese trámite ya está, no está activo, no está vivo. Bueno, ese tipo de información, más la información estadística, es lo que nos informa el sistema. Hace un ratito también hablé sobre opciones de búsqueda, cuando recién Fabián hacía referencia que antes debíamos saber en qué fecha más o menos había iniciado, en qué fecha más o menos había entrado en la facultad. Hoy tenemos infinidad de campos por los que buscar. Hace un ratito hablábamos que los objetivos del módulo, o uno de los objetivos, es registrar y nombrar, o etiquetar, o clasificar los expedientes. Hoy hay tres o cuatro maneras de decirle al resto de los actores, este trámite está siendo monitoreado o está registrado en 6.000 expedientes, y es a través de una etiqueta autoadhesiva, seguramente han recibido por parte o que viene desde el rectorado, son etiquetas pequeñas con un código de barra que de alguna manera identifican ese expediente. Los lugares u oficinas que no tienen estas etiquetadoras, utilizamos una carátula especial, que también tiene un código de barra, un escudo nacional y demás, es una carátula normalizada, que es una segunda forma de etiquetar o de nomenclar a los expedientes. Hay carátulas particulares para algunos trámites, en un ratito vamos a ver. Como ejemplo pongo la solicitud de un viático. La solicitud de un viático es un trámite para nosotros normalizado, que tiene un seguimiento que en teoría debiera ser copiado por las facultades, y que tiene una carátula particular, ahora la vamos a ver. Pero así como este, que pongo de ejemplo, hay unos 15, 20 trámites que ya están normalizados y tienen su formulario particular. Y en el peor de los casos, un sellito, cuando no tenemos etiqueta, no tenemos impresora, no tenemos la posibilidad de armar algo del sistema, decirle a la oficina que sigue, este trámite lo cargue, y con un sellito en particular, anotar cuál es el número que le ha dado el sistema, cuál es el ID del expediente otorgado por el sistema. Este es un modelo de una carátula general, a falta de etiquetadoras, las etiquetadoras son las que imprimen esas etiquetas pequeñas, deben tener unos 6 centímetros, 8 centímetros, son chiquitas. Bueno, esta es su hermana mayor, si se quiere, es una hoja 4, pareciera que no es lo mismo, pero tiene la misma información. Y si se quiere, esto es más económico. Es más económico imprimir una hoja 4 en láser, que imprimir en una etiquetadora, una etiqueta autoadhesiva con el ribón térmico. Así que, de alguna manera, se está migrando esta tecnología un poquito más económica. Bueno, acá damos algunos ejemplos de vinculación entre el módulo de seguimiento de expedientes y algunos módulos de administración o de recursos humanos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando uno registra un viático, cuando uno registra un memo de adelantos, o cuando uno registra una libranza, en el sistema CISADMIL, uno tiene la oportunidad y la posibilidad de vincular ese registro con un expediente que es el que lo ha solicitado. Lo mismo con CISACAD. Hay trámites en los que vincula el módulo de expediente con trámites académicos. En este momento se está analizando lo que es DASUTEP. Las operaciones posibles que hacemos con el módulo son exactamente las mismas que hacemos en la vida diaria con un expediente papel. Buscar un expediente ya cargado. Alguien nos pide identificar el físico de manera de conocer otras cuestiones, fechas, involucrados, de qué se trata. Recibir un expediente o transferir un expediente es lo que venimos haciendo con el papel diariamente. Hace un ratito hablábamos que gran parte de nuestro día lo dedicamos a recibir documentos o devolver documentos. Archivarlos. Borrar un expediente digital. En el sistema se permite el borrado de expedientes digitales siempre que se cumplan ciertos requisitos y características. No cualquier expediente puede ser eliminado. No cualquier expediente puede ser borrado. Es lo mismo que un expediente papel. Por supuesto que si a mí me llega una cartulina amarilla con el logo, con el escudo y lo quiero romper, lo puedo hacer de alguna manera. Pero queda registrado eso, ¿no? En el sistema lo mismo. Si yo quiero borrar o eliminar un registro, hay ciertas limitaciones. Copiar un expediente del mismo tenor. ¿Cuántas veces hemos tenido que hacer una copia para el decano, otra copia para el secretario administrativo o una copia para cada uno de los secretarios? El sistema lo permite. Reclasificar un expediente. Algo que nació de una manera y debemos corregir su carácter, su clasificación. Agrupar o desagrupar expedientes. En los expedientes muy voluminosos, con el ejemplo que dabas un rato de un expediente de compras, siempre hay un expediente principal que por lo general inicia la oficina de compras y cada uno de estos documentos en la vida del proceso de compras, como puede ser una factura, como puede ser una cotización, como puede ser un informe de análisis de ofertas, como puede ser un formulario de adjudicación, cada una de estas fojas en sí nace con un expediente separado. Es tarea de la oficina de compras agrupado a un expediente principal. De manera que una vez que está agrupado, todo el expediente circule junto. No tiene independencia ese documento único. Bueno, en el sistema lo mismo se puede registrar eso, haciendo un paralelismo con lo que pasa en papel. Relacionar expedientes que tienen algún tipo de vinculación, de manera de tenerlos ordenados. Y vincular es la fase 3 de expedientes, de manera de expedientes interdependencia o expedientes globales, poder vincularlos entre facultades y el rectorado. Estos son algunos de los trámites normalizados que hacía referencia hace un rato. Y estas son las carátulas. Seguramente ustedes lo ven muy pequeño, muy chiquito, no lo alcanzan a distinguir, pero son formularios que contienen datos. En el caso de la solicitud de un viático, contienen datos puntuales de la gente, de la persona que se le va a liquidar un día de viático, o a la persona que se le solicita un pasaje aéreo o terrestre, en este caso, aéreo. Solicitudes de facturación, esto principalmente vinculado a lo que son los producidos propios. En el marco de convenios, las facultades necesitan facturar. Bueno, los coordinadores de cada convenio, por lo general, inician el trámite de la solicitud de facturación. O la solicitud de liquidación, justamente es el consumo del recaudado. También vinculado o no, no importa si es producidos propios o contribución de tesoro. Pero tiene que ver con trámites de inicio que tienen carátulas particulares. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, en silencio total me quiere decir un sí, así que asumo que... Yo tengo una de San Francisco. Sí, ¿cómo no? Tengo una duda que ha pasado varias veces. Por ejemplo, de administración, crean un expediente. Y en vez de poner el destino mesa de entrada, ponen derecho o rectorado o se olvidan y no ponen nada. ¿Para corregir eso, la única forma es darlo de baja o hay otra forma de corregirlo? Hay otra forma. El expediente, en el caso, por supuesto, de administración, en ese caso, como no ha sido involucrada la mesa de entradas en ningún movimiento, la mesa de entradas no lo alcanza a ver nunca. Recordemos, y esto para seguir con el ejemplo, los expedientes solamente son visualizados por las oficinas involucradas en sus movimientos. En el ejemplo que diste recién, administración lo va a ver porque es el dueño del expediente y seguramente ha querido que mesa de entradas lo vea también. En el ejemplo que diste vos, mesa de entradas no lo ve porque lo manda directamente a rectorado. El único posible que puede solucionarlo es administración, que es el único nodo interno de la facultad que tiene acceso. En ese caso tiene que eliminar el movimiento, no el expediente. No el expediente completo, el expediente no se borra. En ese caso se elimina solo el movimiento de administración a rectorado y se rectifica con un nuevo movimiento de administración a mesa de entradas. Ah, listo. Listo, gracias. En el perfil del agente de administración que se sugiere desde rectorado, ya tienen incorporados los permisos para borrar movimientos. A ver, uno no puede borrar cualquier movimiento. Imaginemos ese mismo ejemplo. Desde administración se lo pasan a mesa de entrada. Mesa de entrada por alguna razón se la pasa al decano. Y el decano por alguna razón se lo pasa a su secretario administrativo. Ahí ya tenemos cuatro movimientos. No puede venir administración y borrar el primer movimiento. Ahí está limitado hacer eso. El expediente solamente puede eliminarse el último movimiento y solamente lo puede eliminar el involucrado, es decir, el que lo generó al último movimiento. En este caso, el decano cuando se lo envía al secretario administrativo solamente podría eliminar ese movimiento. Luego la mesa de entrada tendría que eliminar su movimiento y luego la administración eliminar su movimiento, ¿sí? Es decir, para borrar un expediente, primero hay que borrar su movimiento y luego se podría borrar un expediente y sea que no tiene movimientos asociados. Es lo mismo que abrir una carpeta amarilla, yo pongo la foja primero que es la solicitud, luego la administración pone la suya y el decano pone la suya. Para eliminar eso, tenemos que ir eliminando de a una foja que es mi intervención personal. La anulo, la rompo, una vez que el expediente está vacío, sí puedo romper la cartulina amarilla. Ese es el concepto que se sigue en el sistema. Se intenta hacer en paralelo lo que se hacía en papel o lo que se hace actualmente en papel. ¿Bien? Listo. Gracias. Hay algún escenario en donde en algunas facultades y en algunas oficinas puntuales de facultades donde algunos involucrados no ven todo el movimiento del expediente sino que solamente ven su intervención en el expediente. Ejemplo, en esto que administración pasa mesa de entrada, mesa de entrada al decano y el decano administrativa, podríamos configurar el sistema para que la gente de mesa de entrada no vea quién lo creó y tampoco vea quién lo tiene actualmente. Que solamente vea quién lo envió a mesa de entrada y a quién se lo enviaron ellos. Es decir, anular la posibilidad de ver todos los movimientos del expediente sino que se vean solamente el inmediato anterior y el inmediato posterior. Eso es una configuración de perfiles para determinado grupo de usuarios. Este es un modelo de la pantalla actual del módulo de expedientes en donde vemos un panel izquierdo con colores. Cada uno de esos renglones es un expediente en sí. Y vemos un panel derecho, una especie de ficha, donde vemos un detalle del contenido de un expediente. Estos colores, es útil, me gustaría comentárselo, hacen referencia al estado del expediente. Cuando una oficina entra al módulo y ve un expediente en color rojo, como ven, eso quiere decir que otra oficina acaba de enviarles o transferirles un expediente. Y la oficina propia aún no ha intervenido. Es decir, es una especie de alerta diciendo, cuidado que tal oficina te envió un expediente. Estate atento porque en cualquier momento vas a tener que intervenir. Esa es la idea del rojo. Es un expediente que una tercera oficina me envía a mi oficina. Cuando yo intervengo, es decir, tengo el ok, seguramente me trajo el papel, diez minutos después me aparece con una carátula diciéndome, Hugo, toma, te dejo esto. Veo de qué se trata. Lo primero que debiera hacer, si estoy de acuerdo, es recibir ese expediente. Que lo estoy viendo en rojo, al recibirlo por sistema, cambia a color azul. Es decir, es un expediente que me acaba de enviar a una oficina, que antes estaba en rojo, al yo intervenir recibiéndolo, dándole el ok, me queda en azul. Pero aún no está resuelto. Tengo pendiente aún la resolución de ese expediente. Cuando yo lo resuelvo archivándolo o sacándomelo de encima, porque quizás mi intervención no es la resolución final del expediente, sino que es una autorización. Como podría ser, es una foja más, pero sigue su curso el expediente. Al transferírselo a otra oficina o al archivarlo, cambia a color negro. Ese es el color deseado que todos mis expedientes o todos los expedientes en los que yo he intervenido, yo los veía de color negro. Es decir, o están resueltos o me los saqué de encima, de alguna manera. Están resueltos y archivados o se los derive a otra oficina. Estos botones que vemos más abajo, a ver si lo podemos ver. No. En estos botoncitos que vemos más abajo, en esta zona, son las operaciones que veíamos hace un rato. La operación de recibir, la operación de transferir, borrar, copiar, archivar, buscar. Todos estos botones están asociados a operaciones que vamos a hacer en el día a día con los expedientes. Hay algunos de ustedes que crean que tienen pendiente la implementación de un sistema de seguimiento de expedientes en su oficina o que de alguna manera no los han invitado nunca o que gracias a Dios no me han invitado. ¿Cuál es la sensación que tienen? Porque, a ver, no solamente soy el profe como me dijeron algunos recién, sino que también soy el encargado de capacitarlos si es que esto prende y da fruto que mañana o pasado me llaman, me gustaría implementar el módulo. ¿Hay alguno que cree que todavía está pendiente de implementarlo o lo vienen usando habitualmente y está todo soportaría una inspección de Sigen? Acá en Venado Tuerto. Nosotros lo tenemos que implementar. Por eso somos algunas chicas que hacemos la tecnicatura y hay más gente porque fuimos invitados todos que vengan a la charla. Correcto. Que todavía no lo tenemos implementado. Seguramente en mesa de entrada sí. Pregunta o no. No, en mesa de entrada no puede seguir los movimientos de nada. Solo se da la identificación del expediente como para que tenga un número pero ahí terminó. Es mi función. Habrían quedado en la fase 1 que es solamente la mesa de entrada con un mínimo contenido y faltaría arrancar la fase 2 que es extenderlo a otras oficinas. ¿Sería eso? Sí. Bien. Por eso no sé si vos ahora porque el resto de la facultad a lo mejor ya lo tiene implementado y va más avanzado. Yo no sé si vos vas a dar cómo ingresar y cómo ir cargándolo o si no tendríamos que arreglar en otro momento para juntarnos y capacitarnos a todos. Por eso hoy somos muchos y no somos menos gente. Bueno, bueno, sí. Yo tengo pensado no nos queda mucho tiempo pero tengo pensado ver cómo dar de alta en el sistema y demás. Por ahí para el resto de las oficinas un poco plomo pero me llaman mañana a partir de la oficina administrativa o de sistemas de la facultad podemos armar otra videoconferencia puntualmente o solo con menado tuerto y que del otro lado estén todos los responsables y hacemos algo ya un poco más intensivo viendo el sistema cómo funciona imagínate que hay una etapa de configuración de usuarios muy grande porque no es como implementar tesorería que a lo mejor con 4 o 5 usuarios ya está o no sé remito de novedades de haberes 3 o 4 personas y ya está nos juntamos por teléfono y se los doy en expedientes es un universo un poco más amplio hay gente de académica de extensión de ciencia y técnica en administración recursos humanos administración propiamente es decir el universo es más heterogéneo de todas maneras lo que decía hace un rato todos hacemos esa misma función de recibir y emitir documentos así que no importa de dónde vengo voy a terminar necesitando el módulo de seguimiento de expedientes para volcar lo que hago gran parte de mi día laboral así que quédense tranquilos la gente venado tuerto si encuentran un momentito y podemos programar una video o una charla telefónica no habría inconvenientes tenemos de todas maneras pensado mostrarles en un ratito cómo dar de alta un expediente bueno gracias bueno sigo avanzo si no escucho nada nuevo avanzo bueno esto les sirve a lo mejor avenado tuerto estos circulitos verdes es información indispensable para dar de alta un expediente nuevo estamos hablando del dueño el dueño en un expediente es la oficina que inicia el trámite seguramente si es una solicitud de compra del área informática el dueño será TIC si estoy solicitando o iniciando un expediente de remito de novedades el dueño va a ser recursos humanos esos códigos de oficina es una tarea previa que ustedes tienen que hacer nomenclando armar una tabla de lugares que en el futuro van a estar involucradas en el uso de expedientes hay 15 20 lugares obvios las secretarías los departamentos docentes las direcciones estos son los lugares obvios se puede arrancar con esos lugares o sectores obvios y luego a medida que el módulo se va utilizando se pueden agregar nuevos lugares no es que arrancamos hoy con estos 15 lugares y nunca más se mueve no el módulo es dinámico así que se pueden ir incorporando invitando nuevas oficinas nuevas oficinas o dentro de la propia oficina ir bajando de niveles un director le puede decir a su jefe de departamento yo te voy a enviar por sistema y quiero que vos me lo recibas siendo un jefe de departamento y así en la en la estructura arbolada es una estructura tipo organigrama donde hay un responsable y n niveles hacia abajo infinitos niveles y este círculo rojo bueno habíamos empezado perdón habíamos empezado cuáles eran los círculos verdes el dueño es lo que acabamos de decir el rubro es una tablita de unos 15 elementos es la forma de clasificar los expedientes los dos o tres más comunes el rubro uno es un trámite administrativo el rubro cuatro es un trámite académico después tenemos 15 rubros más pero esos son fijos le da al operador la posibilidad de ir clasificando de que se trata lo que está iniciando el año el número y la copia esto el sistema se encarga automáticamente de asignarlos pero ahí tendríamos los cinco datos obligatorios dueño rubro año número y copia esos cinco campos por ejemplo forman parte del código de barra que ustedes ven en las etiquetas que vienen desde rectorado o en la carácter general si no tienen etiqueta que en el futuro van a empezar a imprimir ustedes otro dato obligatorio es la síntesis que es este circulito rojo en la síntesis yo siempre recomiendo que se tomen un tiempo para anotar todo lo que a ustedes les parezca que en el futuro va a servir para encontrar un expediente fechas importes nombres apellidos bueno palabras claves ¿no? que de alguna si estamos liquidando un viático que diga la palabra viático si estamos solicitando un título que diga la palabra título de manera después con los comodines que ofrece CIS Admin el módulo de búsqueda pueden encontrar lo que están buscando ¿si? les sea sencillo gran parte de las oficinas de mesa de entradas y que utilizan el módulo basan las búsquedas en este campo síntesis que es una especie de extracto de lo que de lo que va a ver esto que voy a decir es útil la síntesis de un expediente se conforma de la concatenación de la síntesis de cada oficina ¿si? si yo inicio un expediente y pongo solicito se me liquide un viático se lo mando a mi jefe mi jefe pone autorizo el viático para un marketing se lo pasa a liquidaciones se liquida el viático autorizado por tal y solicitado por tal ¿si? ya hay tres oficinas que han escrito su síntesis de su intervención y que va concatenando la síntesis del expediente completo de manera de ir sabiendo que tal oficina resumió tal cosa que tal oficina escribió tal otra posiblemente el final de todo sea la oficina del contable que se imputa el viático solicitado por marketing ¿si? entonces la concatenación perdón la síntesis de un expediente es la concatenación de la síntesis que ofrece cada oficina estas son las ventanas inmediatamente cargamos un expediente lo que hay que hacer es decir hacia donde envío ese expediente porque un expediente que esté en mi oficina no le sirve a nadie seguiríamos con el libro y la lapicera inmediatamente yo cargo un expediente tengo que añadir un movimiento inicial bueno justamente lo que hace esta ventana es decir lo cargó la oficina 1 y se envía a la oficina 2 en tal día y en tal hora en algunos sectores como por ejemplo las mesas de entrada es útil esta segunda ventanita que vemos en recuadro rojo donde además de decir dio de alta mesa de entrada hasta el expediente y se lo envío a la oficina 1 también puedo decir que vino de tal lugar es decir es un nuevo origen lo da de alta la mesa de entradas pero queda registrado que entró por ejemplo desde la municipalidad de Venado Tuerto o que entró desde el rectorado entonces la mesa de entrada dice lo emite rectorado lo carga mesa de entradas y se lo dirijo al decano en ese movimiento estamos involucrando tres oficinas mientras que en el movimiento anterior estoy diciendo lo cargo yo y yo soy el origen y se lo envío a una segunda oficina estas cuestiones las vamos a ver probablemente mejor con Venado Tuerto en una videoconferencia específica de implementación el módulo también ofrece la posibilidad ofrece la herramienta de remitos de manera de no estar mediante fotocopias de originales cuando yo voy y le llevo el papel físico a la oficina 1 le dejo el original con una carátula con una etiqueta y llevo también fotocopiado una copia para que me la me dé el recibido ¿sí? eso es posible si yo le dejo uno, dos, tres o cuatro documentos ahora si yo vengo con 150 expedientes en rectorado suele pasar eso 150 expedientes tengo que sacar 150 fotocopias o imprimir duplicados bueno lo que ofrece el sistema es un remito ¿sí? con muy poco esfuerzo imprimimos en una única hoja un detalle un extracto de cada uno de estos 150 expedientes de manera de que el que lo reciba con una única firma por supuesto punteando algo de información me quede o me ofrezca a mi oficina el que lo ha recibido físicamente independientemente que después le dé el recibido digital del sistema eso es un remito el sistema también ofrece esa posibilidad esto bueno esto sí ya es más puntual sobre implementación lo vamos a ver con venado tuerto el resto o es muy específico para el área de sistemas y el módulo de encabezado de transacciones masivas es útil cuando una oficina recibe permanentemente un único tipo de trámite y siempre lo deriva a una única oficina a ver imaginemos un trámite que deba ser autorizado por el secretario administrativo imaginemos una solicitud de título de alumnos o al secretario académico en el día yo recibo 100 solicitudes de título de alumnos y siempre esa solicitud va a ir a un único lugar que es el secretario académico o la secretaria académica bueno a eso nosotros llamamos transacciones masivas se configuran de alguna manera estos trámites de manera de sencilla y rápidamente el que recepciona ese trámite tenga una transmisión automática en este caso lo converso o lo comento rápidamente lo veremos con venado tuerto cuando lo necesite este gráfico este esquema lo ofrecemos a las facultades en el caso que tuviera Patricia Sopeto la necesidad de que tomemos alguna evaluación de esta charla de estas tres charlas este esquema sería por ejemplo una buena pregunta para el examen así que si ustedes se enteran que Patricia nos va a exigir alguna evaluación por supuesto siempre creo que es una especie de multiple choice son evaluaciones sencillas pero este esquema es útil es útil para conocer y es los tres tipos de expedientes que nacen afuera y mueren dentro de la oficina de UTN expedientes internos es decir que nacen y mueren dentro de la UTN dentro de la facultad o los inversos trámites que nacen dentro de la UTN y mueren afuera ahí están las operaciones en papel que hacemos y las operaciones en el sistema cómo van en paralelo y quién es el responsable o qué oficina es la responsable y ir registrándola bueno esto es un resumen de la implementación del módulo en rectorado el dato a lo mejor más útil es el último el promedio el promedio diario actual de movimientos de expedientes es de mil mil movimientos por día entre todas las oficinas por día ustedes ven que como decía Fabián de Paraná hace un rato sería muy complejo hacer el seguimiento de expedientes con un cuadernito si estuvieran mil movimientos por día es solamente contarles la utilidad de todo esto inicialmente hasta acá es el módulo de expediente muy por arriba esto puede dar lugar a que ustedes hoy mismo mañana me contacten o nos contacten en la oficina para que pasemos ya la parte de trabajo dejaríamos lo que es la tecnicatura y ya esto impactaría en la labor diaria nuestra encantado de la vida haremos algo más en profundidad y algo más específico en la implementación Patricia me pidió que hiciera hincapié en esto hace un ratito hace un ratito hice referencia que en el año 2011 nos visita CIGEN por recomendación de UAI y entre otras observaciones nos sugieren implementar fortalecer extender fomentar un sistema de seguimiento de expediente hoy CIGEN no concibe ninguna institución pública que no pueda responder donde está el expediente tal quien ha intervenido en el expediente tal cuando ha intervenido o cuáles son los tiempos promedios de tal trámite esas son preguntas que CIGEN hace y que de alguna manera en algunas facultades estamos pudiendo responder en otras todavía no no es solamente por iniciativa de autoridades locales sino esto es por obligación de los organismos de control CIGEN es un organismo de control en aquel momento como reacción a estas observaciones se crea un comité de seguridad de observaciones ahí están las oficinas que intervinieron en ese comité y se utilizó una herramienta que CIGEN llama plan compromiso de mejoras de la gestión y control interno en donde la institución auditada se compromete a cumplir con algunos procedimientos y la institución que CIGEN el organismo de control se compromete a monitorear el cumplimiento es decir ellos necesitan ser parte de este de este control y lo que en su momento se de alguna manera se comprometió en el procedimiento uno para hacerlo rápido y corto en el procedimiento uno nos comprometimos a que todas las facultades regionales utilicemos el módulo de programación ejecución presupuestaria tesorería y conciliaciones bancarias y el plazo eran nueve meses en el procedimiento dos estamos hablando de las 29 facultades no siempre y el rectorado en el procedimiento dos estábamos obligados a utilizar el módulo de patrimonio y expedientes lo que estamos viendo hoy 18 meses de plazo en el procedimiento tres esto es un poco más administrativo no es tanto de sistema se hablaba de elaborar una norma que asegure el registro integral y oportuno de las operaciones ni más ni menos estos son los formularios A y B de cierre de ejecución mensual que la gente de administración contable lo maneja muy bien en ese momento es que se diseñaron lo que hoy hoy conocen como formularios de cierre de ejecución mensual los presierres semestrales y el cierre anual ¿cierto? y en el procedimiento cuatro UTN se comprometió a un acto administrativo que avale justamente el procedimiento tres que es lo que Patricia de alguna manera quería que quedara claro es que esto del módulo de seguimiento de expediente por procedimiento número dos en noviembre del año dos mil doce UTN se compromete con SIGENA a implementarlo en todas sus facultades y en sus tres fases así que de alguna manera no estaríamos cumpliendo en algunos casos ¿sí? quizás podemos ofrecer algún esfuerzo para regularizar por supuesto con con el aval de las autoridades porque probablemente no esté en nuestro ámbito la decisión final de si se implementa o no se implementa se implementa fase uno fase dos fase tres esto escapa pero probablemente tengamos voz como para sugerirlo así que desde desde la oficina nuestra ya ahora la oficina de gestión recibimos pedidos para capacitar en el futuro encantado de la vida hasta aquí lo mío en esta charla la clase que viene la charla que viene vamos a hablar de recursos humanos sí también recursos humanos imaginen que son muchos módulos vamos a tener dos horas o una hora y cuarto vamos a tocar muy por arriba cada uno de los módulos es una especie de presentación de qué es lo que hace el módulo con algún pequeño detalle pero son cerca de 15 20 módulos de recursos humanos de acuerdo a lo que ustedes van viendo como interesante podría yo hacer hincapié en alguno de ellos pero va a ser una charla un poco más dinámica vamos a ir salpicando muchos temas eso es lo que me pidió Patricia que hiciera y en la tercera charla va a pasar algo similar es CIS admin administración también hay varios módulos muy por arriba salvo que algunos tengan interés en profundizar en alguno de ellos de acuerdo si ustedes tienen alguna duda sobre lo que hablamos hoy este es el momento y si no vía mail de acuerdo gracias por haberme escuchado nos vemos el martes que viene buena semana gracias Hugo gracias chao chao hasta luego gracias gracias ¡Gracias!